hola hola chicas chicos cómo están bienvenidos nuevamente al canal gracias por estar aquí ahora es un día más chicas y estoy aquí como siempre haciendo limpieza ahora es el día que yo limpio esta terraza siempre estoy diciendo la voy a limpiar la voy a limpiar y nunca la limpio aquí mis hijos mi esposo solo vienen a tirar las cosas aquí están todo un montón de juguetes tirados y a mí no me gusta eso pero ya saben que con uno con raza mi modo así pasan las cosas pero si este ahora se llegó el día de limpiar esta terraza saque los juguetes que no necesitaban mis hijos todas las cosas que nos sirven las boté algunas cositas mi esposo se la tiene que llevar al storage porque yo no la quiero aquí aquí ya casi ya estoy terminando miren disculpen mi escoba miren qué viejita la tengo pues es la única que escoba que tengo pero me ayuda muchísimo aquí ya estoy terminando gracias a dios ya así es como a mí me gusta tener mis cosas pero ya saben como como le digo con raza es imposible y ahorita aquí chicas me voy el siguiente día a esa visitar una amiga ahora es el último día que mi amiga juanita está conmigo aquí venimos a visitar a una amiga que tenemos en común muy bonita su casa esa es una corona que yo les regalé y ahorita es este después un día después chicas este en mi trabajo pues no les estuve grabando todo el día solo por pedazos pero aquí estamos ya en mi trabajo chicas aquí ya es el martes y este ya estoy aquí vine tarde chicas no me dio mucho tiempo de decorar les pude decorar un poquito aunque sea vamos a tener una fiesta así es que vamos a disfrutarlos aquí miren aquí van a conocer un poquito de mi trabajo para todos ustedes que no saben pues yo trabajo en un asilo y me encargo de toda la decoración de tener unas clases así es mi trabajo chicas lo disfruto muchísimo miren chicos chicas como están estaba hablando miren y según yo estaba grabando y no estaba grabando ahorita pues vieron les grabé un poquito este del party que van a tener van a tener un party mexicano y este no es el día de la independencia ni nada así ya pasó el día de la independencia y no hicieron nada pero ahora va a ser una mexican theme party para los empleados para los residentes para la familia van a ser un barbecue afuera muy grande y este voy a ver si yo voy a tiempo vengo a tiempo yo voy a mi clase y este solo vengo y si puedo venir voy a venir y si no pues mi modo todos modos tengo que venir por este lado a recoger a los niños porque la andrea sale a las cinco y media y no la puedo recoger antes porque tienen una clase de cerámica en la escuela entonces este me pidió que no la recogiera temprano entonces voy a tratar de venir verdad ahí si vengo pues ahí les grabo y si no pues así este vine y esto que ahora vine tarde chicas vine porque había un gran tráfico este supuestamente tenía que estar aquí a las nueve y ya vine casi a las diez de la mañana este solo hice y ahorita son las doce solo hice pero como dos horas hice ni modo este así están las cosas por aquí espero que ustedes estén teniendo un bonito y muy muy bendecido día este ahora es martes y este pues sí así hemos pasado chicas ya saben siempre deprisa y deprisa y deprisa aquí así es me voy comiendo mi sándwich estaban haciendo otro sándwich pero le dije yo que me hiciera un sándwich de tuna y este aquí me lo voy comiendo así es que así es bueno pues los vemos después ok chicos me regresé de regreso al trabajo hice una hora desde la escuela hasta aquí pero ya estoy aquí aunque sea una media hora voy a ir al party y eso es bueno voy a recoger a los niños yo la voy a grabar gracias yo la voy a grabar 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 tacos 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 can I get two steak please just have four Shauna yes Shauna meeting is my amiga hi there's a lot of people be here look at it's not gonna be a lot I thought it was just gonna be a few people I don't know why I have my camera here but here it is anyways what is this what is it I don't know yeah mariachis come on inside here I'm going to leave a little bit of the fun that was the party they were dancing very beautiful here the ladies and ladies I'm going to leave a lot of fun and ladies and ladies and ladies and ladies and ladies and gentlemen and everything is okay um prender la vela. Este es como un fóforo, pero no es fóforo, es para prender velas. Este le compré, miren, te compré esto, miren. Le compré esto a Luna. Mira, Kobe, te compré tus snacks. Compramos esto. Le compré varios snacks para tenerlos aquí. A estos chicos les encantan estos snacks. No son caros, chicas. Estos están bien baratos. Valen en Walmart como un dólar y 25 centavos. Son bien baratos. Esto se lo compré a la gatita. A ver si les gusta. Y le compré esto a Kobe. Le compré esto a la gatita, Andrea. No sé si le voy a gustar. Son chiquitos. Me gustaron porque son chiquitos, porque así solo en una comida se va. Y ya, miren, miren. Es de esta marca. Vamos a ver. Primera vez que se los voy a dar. A ver si le gusta. Porque le estamos dando de la comida dry food, se dice. De la comida seca. Pero a ver si le va a gustar ¿Verdad? Vamos a probar. Y estos, estos son más snacks. Para así, este, pues sentir los, miren. Esto es para la gatita y más, más snacks. Esto es para Kobe. Como les digo, estos valen un dólar y lo más caro que es esto. Esto vale como cuatro dólares. Miren. A ver si le gusta Kobe Bologna. A ver si te gusta Kobe. Miren, mi esposo está, este, apelando tunas. Se trajo un montón de tunas. Miren. También ricas, sabrosas están. Después es tiempo para mí estar haciendo la comida. Pues en esta ocasión a mi esposo se le antojó unas ricas pupusas. Así es que le voy a, este, cumplir ese deseo a mi esposo querido. Y le hice unas pupusas, chicas. Aquí estoy, este, haciendo el queso que se haga más aguadito para hacer mis pupusas. Van a estar escuchando música, pero a mí me gusta escuchar música. Así es que aquí voy a dejar la música y aquí están estas ricas pupusas. Miren, chicas, les iba a dar de comer a los pajaritos y uno se me escapó, miren. Y no lo puedo alcanzar. Miren a dónde está. Está hasta aquí arriba. No lo puedo alcanzar, miren. Antes que Luna lo agarre porque si no, ya saben lo que puede pasar. No, pero este, voy a, voy a esperarme a Héctor. Tal vez me ayuden a alcanzarlo porque cada vez que le hago así a alcanzarlo, ¡pum! Se va. Y se voló por allá. Allá va, a ver. Chicas, no van a creer lo que me acaba de pasar. Oh my God, ven, ven, ven aquí, gatita. Este, estaba limpiando la, la esta, la de los, este, las tortugas, el acuario de las tortugas y dejé las tortugas aquí porque aquí es donde yo las, este, apongo para lavar el acuario y la dejé aquí, miren, la dejé en el piso con, con la gatita que estaba jugando. Ven, gatita. Y, pa' creer. Y entonces, este, les iba a grabar un video, un show, para que vieran la gatita jugando con la tortuguita. La dejé aquí y van a creer que este, cuando regresé, porque se me, se me descargó el, el teléfono y, este, lo fui a cargar y cuando regresé, eso estaba volteado y no, no, no está una tortuga, falta una tortuga. ¿Qué le hiciste a las tortugas, gata? Lunita, ¿qué le hiciste a las tortugas? Me encuentro una tortuga, you guys. Se me ha perdido. Oh, my God. Se me ha perdido la tortuga. Oh, my God. Hola. Hola. Vamos a ponerlas ya porque ya está limpio el acuario, miren. Oh, my God. Me dices una asustada. Me dices una asustada, Pepe. Me dices una asustada. Después me vine aquí a Diddy's a comprarle una ropa a Eric porque Eric no tiene pantalones. Bueno, sí tiene, pero ya le están quedando muy chiquitos. Le vine a comprar unas camisas o unos pantalones. Para el día de los muertos, miren. Las ofrendas. Está Eric, bravo, como siempre, peleando con Andrea. Venían en el camino, chicas, los fui a traer. ¿Cómo están? Aquí estoy, miren, toda destrabada. Pero bueno, vámonos. Vamos. Miren, mis chicas, acabo de venir bien rápido. Disculpen que ya está tarde, ya son como las, casi las siete de la noche, chicas. Les voy a demostrar bien rapidito lo que compré para Eric. Yo siempre les compro solo una vez cuando van a entrar a la escuela. pero a Eric no le compré cuando regresaron a la escuela, ¿verdad? Entonces, solo le compré este, este, miren, camisita manga larga. Se las compré en Diddy's. Esto salió como en, creo que ocho dólares, chicas, el pantalón y la camisa. Súper barato, bien cómodo. Le compré este, de estos pants para ahora para el frío. Viene con su suéter, miren. Acá está. A la Andrea ya le había comprado, a la Andrea le compré, así es que ahora le tocaba a Eric, miren. Le compré esta camisita. I need a Roblox. You like this, huh? You like it? Eric, le encanta. Este, le compré estas camisas así, este, manga corta por ahorita, pero le voy a comprar unas tres, unas con tres camisas manga larga que le compré en Walmart. Este es suficiente. Miren, estos pants también, estos estaban a dos por, creo que eran dos por ocho dólares, chicas. Está súper barato, súper cómodo y este, y a Eric le gustan estos pantalones, miren. Y este, le compré unos calzoncillos también porque necesita calzoncillos. Miren, acá está. No sé si se ve un poquito oscurito y le compré calcetines. Mira, estos calcetines los compro, solo son negros porque, como les dije, no les compro de otros colores porque todos los calcetines los pierden. No sé si a ustedes les pasa también. Aquí en la casa todos los calcetines se pierden. Así es que este solo negro compro yo. Y yo me compré este par de zapatitos. Miren, estos están bien sencillas. Valen como ocho dólares. Bien sencillo también. Miren, este porque yo de estos zapatos uso, no uso zapatos altos ni nada, solo uso estos zapatos o sino tenis. Es lo único. Bueno, pues chicas, aquí las voy a dejar. Los vamos a ver para la próxima vez. Vamos a comer porque venimos cansados. Ya había mucho tráfico. Así es que ya mi marido se va despertando. Y los vemos después, ¿ok? Bye.